En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador abordó varios temas, tres de suma relevancia. Declaró que del primer trimestre de este año se crearon 269 mil empleos, lo que se traduce en la mayor cantidad en los últimos 10 años para dicho periodo de tiempo. Sin embargo, la información del presidente contrasta con información publicada por el Seguro Social el pasado viernes, en la cual se observa una disminución de 46% en la creación de empleos con respecto a los 90 mil durante el mismo periodo del año pasado. También el presidente hizo de conocimiento de los medios de comunicación que envió un memorándum para abrogar la más llamada reforma educativa a la Secretaría de Gobernación y a la CEP. Solicitó que igualmente se han liberado los profesores que están presos y se han reinstalado los maestros que fueron despedidos durante la pasada administración. También se refirió a su declaración relacionada a raíz de aquella accidentada conferencia de prensa con Jorge Ramos el viernes pasado. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Bueno, pues ahí está la declaración de ayer. Esta mañana aclaró que lo que dijo ayer no fue una amenaza y que se malinterpretó lo que dijo. Pidió que su gobierno no se le encajone como uno autoritario o que atenta contra la libertad de expresión. El pasado 15 de abril, la secretaria de Energía, Rosario Donale, presentó una lista con los 10 establecimientos despachadores de gasolina más caros y más baratos registrados en la semana pasada, del 6 al 12 de abril. En esta lista, 8 de las 10 gasolineras presentadas como las más baratas resulta que están cerradas, las cuales están ubicadas en Tamaulipas, tres de ellas, dos en Puebla, dos en Veracruz, una en el Estado de México. Algunos de estos establecimientos están cerrados incluso desde el año pasado. En esa conferencia de prensa también una de las cadenas señaladas como que venden más caro fue la gasolinera Shell, acusada de ser, le digo, la que más vende Magna y Premium. Este día Shell reaccionó, dijo que sus precios son acordes a la oferta del valor de las distintas regiones del país. Explicó que entre el 60 y 65% del precio es por el valor del hidrocarburo, se pagan 25 y 30% de impuestos, dijo, y la ganancia es de apenas el 10%. Este mismo martes, el presidente López Obrador dijo en su conferencia que los datos dados son total responsabilidad de la Secretaría de Energía, pero que va a recurrir a la Profeco para cruzar datos y que los que se den a conocer los lunes sean más precisos y transparentes. Este lunes es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. El CDC, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos ha reportado que hay unos 550 casos detectados en al menos 20 estados de ese país de sarampión. Nueva York es uno de los estados con más prevalencia de la enfermedad. Dentro de las medidas sanitarias que se han tomado en Nueva York es ordenar la administración de la vacuna para todas las personas de los barrios más afectados, pero también se sugiere a los turistas aplicarse la vacuna triple viral mínimo 14 días antes de su viaje en caso de no tenerla para prevenir el contagio. Así que si usted no tiene la vacuna y piensa en Estados Unidos, 14 días antes hay que vacunarse. Tras el incendio de la joya del Patrimonio Nacional Religioso, Cultural y Arquitectónico de la Catedral de Notre Dame, el esfuerzo del Cuerpo de Bomberos y Seguridad lograron salvar la estructura, parte de la estructura de esta importante edificación. Sin embargo, hubo pérdidas invaluables. La mayor pérdida fue la aguja reconstruida por última vez en 1859 por Eugene Violet. Asimismo se salvó el crucero, un transepto norte, las reliquias, algunas, dos tercios de la cubierta de la catedral y los tres rosetones que representa las flores del paraíso. Hasta el momento no se sabe la verdadera causa de lo que ocasionó el accidente. Este día el presidente de Francia, Manuel Macron, dijo que se tiene la intención de que Notre Dame sea reconstruida en los próximos cinco años. WhatsApp se encuentra desarrollando una nueva versión para bloquear la aplicación a través de la huella digital para teléfonos Android, ya que actualmente solamente está habilitada esta medida para los teléfonos iOS. La actualización está en fase de prueba y de acuerdo con el portal WA Beta Info, no todo podíamos tener todo. Al habilitar esta función, podría también inhabilitarse la captura de pantalla para las conversaciones. Es un tema polémico, para algunos es una gran noticia, para otros es un desastre. Y en los espectáculos, la secuela de la historia mexicana No Manches Frida, a cargo de videocine, estrenó en cines mexicanos este fin de semana, rompió muchas expectativas, pero sobre todo, la taquilla. El film está interpretado por Omar Chaparro y Marta Higareda. La película se posiciona como la número uno de la taquilla mexicana durante el fin de semana del 12 al 14 de abril. Recaudó más de 88 millones de pesos, 1.6 millones de espectadores y supera los números de la primera entrega, por mucho. Por si fuera poco, esta película, No Manches Frida 2, casi lo logra y es que logró posicionarse como el segundo estreno nacional con más taquilla, superado solamente por No Se Aceptan Devoluciones, que logró un récord histórico de recaudación de 149 millones de pesos. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerde visitar www.claroidirecto.com y en nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.